Ya no quiero que me quieras, no seas necia No dirijas tu miradas hacia mi Lo que tengo es para ti el mayor desprecio Vive sin mi, como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esta milpa con la lata se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura Todo fue un sueño y lo que pasó voló Ya no quiero que me quieras, no seas necia No dirijas tu miradas hacia mi Lo que tengo es para ti el mayor desprecio Vive sin mi, como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con la lata se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura Todo fue un sueño y lo que pasó voló Y lo que pasó voló ¡Suscríbete al canal!